A ver, sí, creo que los primeros 20 minutos, como dices tú, creo que Ecuador manejó la pelota, nosotros no la podíamos sostener, sabiendo que el juego iba a ser eso, Ecuador lanzando cruzado, tratando de agarrarnos mal parado a nosotros. Bueno, creo que ellos empezaron mejor que nosotros en ese sentido. Bueno, después de la expulsión de Ener, lógicamente, que a veces es complicado, porque no sabés si es mejor para el que se queda con 10 o que se queda con 11. Pero bueno, lo único que yo quería es que tengamos la tranquilidad, una vez que nosotros nos quedamos con un hombre más, para esperar el momento, no desesperarnos, tratar de ver el momento justo donde podíamos lastimarlo, sabiendo que lo que tenía que correr era la pelota, no nosotros. Segundo tiempo, bueno, tomé la decisión de hacer dos variantes, contento porque los muchachos que entraron lo hicieron muy bien, y exactamente lo mismo, que tengamos la paciencia, la tranquilidad, que en cualquier momento íbamos a encontrar el momento y aprovecharlo. Y si lo aprovechábamos, no aflojar y seguir con la intensidad que jugaron los muchachos los segundos 45 minutos. Así que bueno, contento, contento porque habla de un grupo, porque los que entraron convirtieron, y eso está bueno para un entrenador, porque sabés que no solo elegís 11 ecuadores, sino los que tienen la banca te pueden rendir, y bueno, hoy pasó eso. Bueno, primero a veces todos los entrenadores intentamos, y a veces sale, y hoy, como dije, gracias a Dios salió, pero bueno, por el compromiso que los muchachos que les tocó entrar, estuvieron a la altura y pudieron acoplarse enseguida al partido, y ellos fueron los que concretaron, pero no solo con eso, sino con la posibilidad, y bueno, a veces sale y a veces no. Y nosotros lo que tenemos que pensar solamente es que ganamos el primer partido, y que ahora viene un partido muy difícil con México, y no tenemos que pensar más allá de eso. Los pies sobre la tierra, seguir con la misma tranquilidad, y sabiendo que el miércoles volvemos a tener otra final, y nos tenemos que preparar ya a partir de mañana, porque bueno, esto es así, pero volver y seguir con la misma tranquilidad. Cristian, es lo que nos pasaba, que no encontrábamos la pelota, y en esa zona espalda de los volantes de ellos, de Caicedo, que era donde sabemos que juegan muy bien, pero bueno, a veces por ahí te dejan esos espacios, y bueno, no ha encontrado, no se sintió cómodo, pero bueno, Cristian viene de hacer un torneo muy bueno en el Toulouse, en su propio equipo, y sabemos todo lo que nos puede dar en esa posición, puede jugar más replegado, bueno, después hubo que tomar una decisión, y le ha tocado salir, pero sé todo lo que nos puede dar Cristian para el equipo. Sí, estaba emocionado por el triunfo, y como decís vos, volver a jugar por los puntos oficialmente, tuvo una lesión, y bueno, todo lo que pasa a un jugador de fútbol cuando tiene una lesión, que tenés que estar fuera de la cancha seis, siete meses, y bueno, creo que ese descargo que tuvo Nahuel, lo puede tener cualquier ser humano, siempre digo que el que juega al fútbol es un ser humano, y tiene sensaciones y cosas que le pasan, y me parece que lo que vivió Nahuel hoy, después de ese partido, es como que descargó esos siete, ocho meses que no pudo jugar. Bueno, muchas gracias. A ver, para nosotros los tres rivales son difíciles, más allá de que uno puede escuchar, y como me decís vos, para mí México tiene muy buenos jugadores, sabemos que va a ser un partido difícil, son todos partidos apretados, son todos partidos donde nadie regala nada, y bueno, va a ser otra final, seguramente vamos a jugar en un estadio donde va a haber mucha parcialidad mexicana, y eso también puede llegar a influir, pero nosotros tenemos que pensar en Venezuela, en cómo preparar el partido, trabajar como lo hicimos hoy, los 90, 95 minutos que se juegue, pero va a ser un partido muy difícil, como son todos los partidos que se están jugando, así que ojalá podamos preparar un gran partido y podamos sacarlo adelante también. Gracias.